¿Taineris? ¿Dónde está mi hermana? Deténgalo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Estoy aquí para el festín! ¿El festín de la golfa? Venga ¡Quítame las manos encima! ¡Nadie toca al dragón! ¡Caldrogo! ¡Estoy aquí para el festín! ¿Dónde va aquí beca, jamán? ¡Caldrogo dice que hay un lugar para usted! ¡Allá atrás! ¡Ese no es lugar para un rey! ¡No eres un rey! ¡Aléjense de mí! ¡Viteris! ¡Por favor! ¿Ahí está? ¡Baje la espada! ¡Nos matarán a todos! ¡No pueden matarnos! ¡No pueden derramar sangre en su ciudad sagrada! ¡Ah! ¡No me periódita! ¡Pero yo sí! Quiero por lo que vine Quiero la corona que me prometió Te compró Pero nunca pagó por ti Dile que quiero lo que compré O te llevaré de aquí Puede quedarse el bebé Te cortaré y lo sacaré para él ¿Qué dice? Dice que sí Tú tendrás una corona de oro Que los hombres temerán al ver Es lo que quería Lo que me prometió Kurumai ¡No! ¡No! No pueden tocarme Soy un dragón Soy un dragón ¡Quiero mi corona! ¡Avenia, Chulín! No mire, Kalesi No No Dani Dani, Dani, diles ¡Haz algo! ¡Haz algo! No No puede Por favor Por favor, diles Una corona para un rey Una corona para un rey No 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 Gracias por ver el video.